y también tuvimos una noticia muy desagradable que fue la muerte de Rosario Ibarra de la Garza mejor conocida como Rosario Ibarra de Piedra a mí no me gusta usar este nombre de Rosario Ibarra de Piedra porque finalmente pasa es el adjetivo que se le da a una mujer cuando es esposa de alguien en el caso de los hombres nunca nos dicen de cierto apellido de alguna mujer siempre es de la mujer al hombre y a mí no me parece pero bueno, todo el mundo la conoce como Rosario Ibarra de Piedra aunque su nombre real fue Rosario Ibarra de la Garza ella nació en Saltillo, tenía 95 años y bueno, por ahí en las crónicas que leímos para hacer este siguiente con ustedes por ahí se escribe que a los seis meses de edad se estaba muriendo la propia Rosario y que su madre le hizo una promesa a la Virgen de Rosario de ponerle precisamente como tal Rosario si la niña se salvaba ya vimos que se salvó durante 95 años y nos dejó muchísimo, muchísimo de los cuales pues México le tiene mucho que agradecer ella tuvo cuatro hijos empezó a decir que hizo formación política prácticamente desde sus abuelos y sus padres siempre, siempre parece ser que estuvo ahí inmersa en temas sociopolíticos lo cual pues me parece que como dirían los neutrólogos le tuvo una impronta política muy importante a doña Rosario Ibarra en 1968 junto con su esposo que fue el doctor Piedra Rosales que fue un ateo y comunista y que era un médico que atendía a los obreros de la fundidora de acero Monterrey bueno pues ahí participaron en protestas pues por los presos políticos del 68 los asesinatos del Jueves de Corpos allá en 1971 en San Cosme la desaparición de los primeros guerrilleros del Frente de Violación Nacional en Chiapas acompañaba doña Rosario a los mineros en sus marchas asistía a las protestas contra la lanza del precio en el transporte y a las movilizaciones contra la guerra de Vietnam y en estas movilizaciones bueno pues también así como ella recibía formación política también trató supongo de dársela a sus hijos que también pues los llevaba con ella en 1975 pues ella inició inició la búsqueda interminable e inconclusa de su hijo Jesús Piedra Ibarra ellos lo llamaban cariñosamente Guli que fue capturado cuando él tenía 21 años de edad por elementos de la Dirección Federal de Seguridad en aquellos momentos pues del nefasto Miguel Nazar Aro que pues sabemos que comandaba a la Brigada Blanca lo llevaron a Jesús Piedra al campo militar número uno y pues jamás jamás se volvió a saber de él por cierto cuando fue detenido Jesús Piedra pues ni la policía ni el ejército reportaron su captura de acuerdo a diversos informes que leímos para para este programa de hecho pues de criminal y de bueno de las cosas que ya sabemos de los adjetivos que le ponían a los luchadores sociales ya sabemos cómo se regresaban aquí en los gobiernos pasados de México y aquí aquí un pedazo de la crónica que nos da la jornada justamente cuando pues nos remontamos en 1975 en aquella época en que detuvieron y desaparecieron al hijo de Rosario Ibarra nos dice o nos escribe más bien el periódico La Jornada Rosario se enteró de la desaparición de su hijo Jesús por la prensa el 30 de abril de 1975 el periódico El Norte dio la noticia cae piedra Ibarra la nota describía cómo fue detenido el 18 el día 18 el estudiante de medicina militante de la liga comunista 23 de septiembre en la esquina de las calles Arteaga y Félix Hugo Gómez esto en el centro de la Sultana del Norte los testigos aseguraron que el joven se resistió a la captura y que mordió a uno de los agentes en la mano un año antes de la noticia el padre de Jesús había sido secuestrado era médico y tenía 62 años lo torturaron para que dijera dónde estaba su hijo durante 5 meses el médico no pudo moverse al recibir la noticia de la detención de Jesús la señora Piedra se fue a ver al director del periódico él le confirmó la mala nueva se lo llevaron al campo militar le dijo así que muévase para allá ella vivía en Monterrey el 5 de mayo de 1975 se trasladó a la capital entonces distrito federal para buscarlo ella decía tener un hijo desaparecido no es vivir en paz es vivir en su sobra con la guerra interior ilusa pensó que sólo venía por 20 días al distrito federal el 18 de mayo a su llegada se entrevistó con el presidente Luis Echeverría en la tercera sección del bosque de Chapultepec mientras él inauguraba la estrata de Alfonso Reyes le entregó una carta y le pidió que si su hijo era culpable le hiciera un juicio que eso era lo justo pero que se lo entregara en juicio me lo suplicó pero entréguenmelo el presidente desde entonces respondió vamos a investigar y se echó la carta al bolsillo pero ya vimos que nunca nunca hizo nada desafortunadamente Rosario nunca encontró a su hijo y tampoco a muchos miles Rosario le comunicó en ese entonces a su esposo por teléfono el doctor Pedro Rosales la detención de su hijo diciéndole que lo iba a encontrar y él le contestó que cuando le encontrara le dijera Eureka que en latín significa he hallado y que así él sabría que lo había encontrado de esa expresión tomó el nombre del comité Eureka formado en 1977 en el contexto de la guerra sucia de los expresidentes en ese entonces Luis Echeverría Álvarez y el que estaba en activo en ese momento José López Portillo entonces este comité primero se llamó comité por defensa de presos perseguidos desaparecidos y exiliados políticos en el 75 estaba en el gobierno Luis Echeverría siguió José López Portillo luego estuvo Miguel de la Madrid del Estado Carlos Salinas Zedillo Vicente Fox Felipe Calderón Enrique Peña Nieto y estamos en el gobierno actual en los cuales pues doña Rosario estuvo ahí pidiendo exigiendo pues con ellos mismos con sus respectivos secretarios de gobernación sus procuradores sus titulares de policía y del ejército es decir con qué puertas o más dicho qué puertas no tocó doña Rosario Esbarra en la búsqueda de su hijo y de muchos miles de desaparecidos en los primeros días de la formación del comité Eureka de los más de 500 desaparecidos que se tenían contaminizados en ese entonces generalmente ella llevaba la imagen de su hijo en el pecho aquí hay que decir que de esta situación de lo que hemos narrado ahora de la detención precisamente y de lo que aparentemente sucedió después y que doña Rosario no encontró a su hijo entonces les gusta leer a Fabricio Mejía a mí sí me gusta leer este autor tiene un libro que se llama Un hombre de confianza este libro que se llama así pues trata en algún momento de de aquel pues personaje muy controvertido que pues en algún momento fue inclusive amigo de Fidel Castro y que aquí pues estuvo muy vinculado a la policía secreta a la gobernación a la inteligencia militar etcétera y fue mano muy de mano muy dura con pasar así con las personas que intentaban crear un cambio aquí en nuestra República Mexicana estoy hablando de Fernando Gutiérrez Barrios y en donde Fabricio Mejía no sabemos sus fuentes pues narra que en algún momento la misma Rosario Robles perdón la misma Rosario Ibarra perdón el absus estaba hablando justamente con este personaje en un piso del edificio y en un piso de arriba estaban torturando precisamente a su hijo y que de esa tortura de los golpes que le propinaron en esos momentos justamente pues murió murió el hijo de Rosario Ibarra bueno pues a Rosario Ibarra se le considera una de las principales impulsadoras de la lucha por los derechos humanos en el país así como por supuesto de la búsqueda de las y los miles de desaparecidos en México a ella se le atribuye el lema vivos se los llevaron vivos los queremos Elena Ponetowska también tiene un libro que habla de ella que se llama Fuertes el silencio en donde también narra parte de las luchas de Rosario Ibarra quien pues en algunos momentos parecía no pedir tortura ni pena de muerte a los responsables de la desaparición forzada hablaba en algunos momentos de la pelea sin odio y en otros momentos sí que exigía así la oímos decir y pedir justicia 28 de agosto de 1978 decenas de familiares de opositores políticos secuestrados por el aparato represivo comenzaron un ayuno una huelga de hambre que duró más de 100 horas en el zócalo de la ciudad de México el primero de 7 que fueron muy muy desdeñados en aquel entonces por la prensa y tratados pues con la punta del pie casos reprimidos por las entonces autoridades de nuestro país en 1983 Rosario Ibarra convocó vía el comité Eureka de madres desaparecidos de la guerra sucia a una huelga de hambre en el atrio de la catedral metropolitana la cual como otras fue hostigada por la policía y la dirección federal de seguridad pero como les decía pues prácticamente invisibilizada por los medios de comunicación de aquel entonces en el libro de Poniatowska y ella narra que invitó a José Páquez Diergo aquel personaje que pues el maestro Miguel Ángel Bernardo Ciapan no lo bajaba de traidor por lo que sucedió en aquellos años con el periódico Excelsior cuando pasó solamente se acuerdan ustedes de la página en blanco que hubo por allá bueno pues invitó a José Páquez Diergo director de la revista siempre lo invitó al plantón y narra que le dijo pinche loca pinche vieja loca ahí incluso hay la anécdota de Poniatowska de Elena Poniatowska que donde dice que no no supo si le dijo pinche vieja loca a ella misma o se o le dirigió esas palabras oeses precisamente a Rosario Ibarra entonces finalmente dice bueno pues a lo mejor no supe si se refería a mí o a ella o más bien creo que a ambas en 1982 y en 1988 Rosario Ibarra fue posulada por el partido revolucionario de los trabajadores aquel partido que en algún momento existió que era de corte tosquista y que pues estuvo por ahí algunos años precisamente en esta década entonces ella fue posulada a la presidencia de la república la primera mujer posulada para este cargo público en 1985 fue diputada federal en 1988 junto con Manuel Cloutier protestaron por el fraude electoral que había sufrido Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a manos de la maquinaria de Carlos Hernández de Gortari en aquel entonces recordarán ustedes que también estaba Manuel Barlet como secretario de gobernación en 2006 y 2012 Rosario Ibarra fue senadora por el partido de la revolución democrática lo que era el partido el PRD que también en algunos momentos en broma le llamaban el perderé pero que bueno pues por lo menos tenía más ideales de izquierda que había salido precisamente de aquel frente que se conformó a raíz de la salida de algunas personas entonces Cuauhtémoc Cárdenas el mismo Porfirio Muñoz Ledo del partido revolucional institucional al no lograr realizar algunos cambios que ellos consideraban que iban a impactar en una mayor democracia para nuestro país Bueno pues también en 2003 debido a sus denuncias Nazararo fue detenido ya tenía más de 80 años y en ese entonces se le acusaba por la desaparición de Jesús Piedra e Ignacio Salas Obregón pero pues después ya sabemos después de un corto tiempo así que casi casi en lo que te calman las aguas tú te quedas aquí y después te atacamos y pues Nazararo fue liberado y exonerado Bueno a Rosario Ibarra en octubre de 2019 se le entregó la medalla Benisario Domínguez esa medalla que para muchos se ha abaratado bastante incluyenme en esa lista de los que pensamos que se abarató bueno pues había que ver cuáles han sido algunos de los premiados que han sido últimamente no así el caso de doña Rosario Ibarra a quien por supuesto respetamos con todo el sentido de la palabra bueno pues ella en aquel entonces le dirigió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador que leyó su hija Claudia en aquellos momentos y de la cual cito uno de los párrafos le dijo doña Rosario Ibarra al presidente querido y respetado amigo no permitas que la violencia y la perversidad de los gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde las tinieblas de la impunidad no quiero que mi lucha quede inconclusa es por eso que dejo en tus manos la custodia de tan presidio reconocimiento y te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos hijos y familiares y con la certeza de que la justicia los han vuelto con su velo protector mientras la vida me lo permita seguiré mi empeño hasta encontrarlo para eso este tramo del escrito lo deja uno sin habla lo deja uno lleno de reflexiones y de que efectivamente nuestro país tendría que dirigirse a encontrar esas miles de personas que tenemos aquí en nuestro país desde hace rato la lista de desaparecidos por el comité Eureka en su momento sumaba 500 recordemos que este comité era la primera organización de familiares de personas desaparecidas también hay que decir logros de este comité que afortunadamente localizaron con vida al menos a 150 desaparecidos desafortunadamente la suma actualizada de personas desaparecidas asciende más de 96 mil hace 45 años eran motivos políticos los que propiciaban el crimen eran funcionarios de gobierno los responsables de estas desapariciones y hoy y hoy hay un abanico como dicen ahora en los términos económicos capitalizoides el abanico del portafolio de la delincuencia organizada y de los que han propiciado este tipo de causas pues ha crecido por supuesto la narcoviolencia la delincuencia organizada la trata de personas y todo este tipo de situaciones y por supuesto pues el punto verde todavía de algunas autoridades federales estatales y municipales que siguen propiciando esta situación y que afrenta y que golpea crudamente al gobierno federal porque como les decía muchas de las desapareciones hay complicidad intervención directa omisión de funcionarios de distinto nivel ahora la presentación de desaparecidos es un clamor permanente y da mayor visibilidad a esta problemática que debiéramos tener como de la máxima máxima prioridad los desaparecidos da razón de sus vidas es imperativo para cerrar las heridas de muchísimas personas y qué decir de familias que son destruidas que son desintegradas y qué decir pues de los hijos de los familiares que quedan ahí y de las propias personas desaparecidas por qué no por qué no hablar de ellas cómo estarán en términos físicos cómo estarán en términos psicomocionales nutricionales de salud en fin en todos sentidos y de aquellas y aquellos que desafortunadamente ya los mataron en qué condiciones habrán sido sus muertes en lo que va de este año en México siete mujeres son desaparecidas en promedio cada día el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas reportaba setecientas cuarenta y ocho mujeres en esa condición sólo entre el uno de enero y el catorce de abril de dos mil veintidós es decir hasta hace algunos días el estado de México la ciudad de México y Morelos concentran el cuarenta y seis por ciento de todos los casos casi la mitad pero si a estas le sumamos las de Jalisco Nuevo León y Zacatecas la proporción se eleva a setenta y cinco por ciento también hay que agregar a esta cifra las setecientas veintinueve mujeres localizadas en el país de las cuales doce de ellas desafortunadamente ya estaban muertas y volviendo a Rosario Ibarra insisto a mí no me gusta decirle de piedra a Rosario Ibarra de la Garza y citando Armando Bartra a su vez citado por la jornada la de Doña Rosario fue una militancia ecuménica a la cual no le era ajena ninguna causa justa en sus casi cinco décadas de vida política en el original y más noble sentido de este término militó a favor de los presos políticos los perseguidos los exiliados en la causa de las mujeres de la diversidad de los indígenas de los obreros de la democracia del medio ambiente y en suma por proyectos de país integrales e incluyentes creo que seguir en la lucha y seguir en este tipo de posicionamientos y no ser medos espectadores es un buen reconocimiento y no sé y una buena retroalimentación que podríamos recibir de Doña Rosario Ibarra de la Garza ¿no les parece?